categorías que quiera vamos a llamarle hipotéticamente que este va a ser cuando se trata el tema de la revolución es un nombre corto le damos un número de identificador aquí es donde pondremos un sumario de que será este curso esto es muy importante como ven aquí tenemos muchas opciones de formato las cuales conocemos o estamos familiares del Word o de otros programas tiene aquí el muro una pequeña interfase para darle todo el formato con elementos HTML a todo el texto que agreguemos obvio gusta en contrastar como dice yo aquí que eso es muy importante las herramientas están ahí para hacer el trabajo más claro más útil pero si las usamos demasiado podemos entorpecerlo así que hay que tener cuidado con eso podemos agregar imágenes con el botón pequeño botón de imagen si no tenemos una disponible en línea vamos a ponerle al botón de examinar para subir una de nuestra computadora así que elegimos cualquier imagen voy a elegir la más ligera también puede ser emblemático le picamos al botón subir y entonces esa imagen va a subir a nuestro servidor donde tenemos el muro así que aquí nos muestra que ya subió hacemos clic sobre la misma la dirección para jalar esa imagen se escribe en este campo de URL en la parte derecha nos muestra la imagen así que está muy grandota como esto va a ser nomás el preámbulo del curso vamos a ponerla mucho mucho más pequeña aquí tenemos para anchura y para altura hay que darle un texto alterno recuerden esto es importante para los navegadores para ciegos así que como ven aquí podemos aún más con nuestro editor modificar la imagen del tamaño que nos plazca así que imaginen cuánta cosa podemos hacer este es un pequeño front page un pequeño dreamweaver que nos permite casi todas las funciones que estamos acostumbrados a ver en la web así que vamos a dejarlo por lo pronto así podemos usar varios formatos de curso para tener este un tema por día a la semana tenemos formatos de lo que es educación electrónica pero el más flexible el más normal que vamos a usar es el formato de temas aquí le ponemos cuántos temas va a tener el curso cuando inicia si si vamos a ver que los alumnos vean sus calificaciones esto es importante no es importante decirle a nuestros usuarios que procesen sus imágenes para que tengan un tamaño adecuado tenemos 50 megas por cada usuario quizás es mucho para que carguen los usuarios así que aquí vamos a ponerle 20 si dependiendo cuánto espacio web tengan ustedes pues aquí aquí deciden rol por defecto así le dejamos si que los estudiantes escriban sin problemas matriculaciones matriculación interna ya no modificamos nada de lo demás idioma podemos forzar idioma español eso es bueno guardar cambios así que estas son nuestras opciones generales vamos a ver cuánto cómo se ve esto ya en nuestro sistema así que me voy a ir a la raíz del sistema y como ven en cursos disponibles ya me aparece uno de la revolución mexicana si y me muestra el texto la imagen y la carita que agregamos si así que cada curso tendría su propia pequeña plantilla vamos solo por diversión agregar otro para ver cómo se ve con dos cursos como ahorita estoy como usuario administrador déjenme cambio a al usuario profesor cogear lista de usuarios bien cuando ocurra esto que no les aparezca la información en este internet explorer vámonos a ir a a la opción de página y vamos a seleccionar esta opción de vista de compatibilidad si esto va a arreglar que la página aparezca de forma correcta esto es un problema del internet explorer si están con el firefox no lo van a tener pero de esta forma en un instante lo arreglamos voy a seleccionar a mi usuario jorge sánchez voy a entrar como él me dice que ya me autentifique como el mismo así que si entramos a revolución mexicana si entramos a revolución mexicana vemos ya un menú completamente diferente si el menú de curso el menú de profesor pero no vayamos todavía aquí nos regresamos a la raíz vamos a ver a la raíz a la raíz a la a la a la a la Gracias por ver el video.